muy buenos días palomero por desgracia como pueden ver no tengo buenas noticias que darle el gavilán me atacó aquí mismo en el balcón esto esto es increíble me atacó una paloma no me la mató de milagro pero bueno la la hirió de gravedad esto fue por la mañana parece que el atacó por aquí metió la las pezuñas y la agarró por aquí y el vintero estaba así ahora le voy a enseñar la paloma esto verdad que es triste pues básicamente lo tengo hasta hasta en el balcón la pobre paloma sobrevivió de milagro ahora la voy a enseñar así es como quedó la palomita así es como quedó la palomita la abrió por los dos lados la abrió por esa parte del cuello y por aquí voy a ver si la sapo pero está grave la la palomita eso es la desgracia de que avirán de estados europeos por qué le puedo decir esto fue el inicio del día y el gavilán vive en esa mata que está ahí es increíble es increíble como como estos animales son verdad que no se puede criar palomas con él verdad que no porque ya no solamente basta con no soltar las palomas si la suelta también se te meten en el balcón y te la comen es increíble